Después de un corazón roto, ¿qué sigue? Yo soy Alonso de alonzoranzas.net Y este, este es el video de hoy Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes de video El día de hoy, pues bueno, vamos a hacer un poquito de cambio Un poquito de... O respondiendo, mejor dicho, a la encuesta que hace días publiqué Respecto de qué contenido querían ver en la página del canal Respecto de corazones rotos o bien de solteros O de crecimiento personal para solteros Para volver a creer en el amor O bien si se llevan alguna desilusión en el camino Que esta desilusión no trastoque del todo la autoestima O bien no les vuelva a romper el corazón De la manera tan intensa como anteriormente ya sucedió Y bueno, el día de hoy vamos a ver el primer tema ¿Qué sigue después de un corazón roto? Por lo tanto, vamos a ver las tres claves O los tres pasos después de haber tenido el corazón roto El primer punto súper importante, obviamente Es sanar el corazón roto De lo cual ya hemos hablado bastante en esta página En esta comunidad Respecto de cómo... o de la importancia de cómo sanar el corazón roto El primer paso para volver a confiar en el amor Obviamente es sanar ese corazón roto Y además de eso, sería como que dos pasos en uno Sería volver a disfrutar la soltería Volver a trabajar el amor propio dentro de esta soltería Para poder proyectar posteriormente el amor en alguien más Es decir, primero trabajo yo el amor en mí mismo Y posteriormente lo podré proyectar en alguien más Así que la primer clave o el primer paso Para volver a confiar en el amor después de un corazón roto Es obviamente sanar el corazón Y trabajar el amor propio en la etapa de la soltería Otra clave súper importante para volver a confiar en el amor Para volver a tener una relación de pareja Es muy importante que salgas a conocer gente nueva Y no necesariamente, ojo, no necesariamente Para tener una relación Sino simplemente conocer gente Generar más círculos de amistades Si tú sigues teniendo tu mismo círculo desde prepa Desde la carrera universitaria Y no has ampliado tu círculo más Que a lo mejor los del trabajo Que no son tus amigos a lo mejor Es muy, muy importante que empieces a cultivar amistades Que empieces a salir y mejores tus habilidades sociales Obviamente es muchísimo más probable Una persona que consiga pareja Una persona que es sociable Que tiene esa capacidad de conectar De generar plática Que una persona que no tiene esas habilidades Por lo tanto, si quieres volver a tener una relación Después de un corazón roto Después de haberlo sanado Después de haber trabajado en tu soltería Es súper, súper importante Que empieces a trabajar tus habilidades sociales Y la tercera clave para volver a confiar en el amor Es el saber arriesgarse Una vez que ya sanaste tu corazón Que trabajaste en tu soltería Que trabajaste tus habilidades sociales Es importante saber O es importante tener muy presente Que el buscar una relación de pareja Conlleva un riesgo O tiene un riesgo implícito De desilusión Que te vuelvas a desilusionar Porque a fin de cuentas La relación de pareja O el noviazgo La inicias Con el fin de conocer a esa persona Y ver si ambas personas son compatibles Para compartir un proyecto de vida Pero es probable Que durante ese noviazgo Descubras que efectivamente No es lo que tú buscabas O no es lo que tu pareja O ella buscaba Por lo tanto Es importante Que entiendas Que una relación conlleva Ese riesgo Ese riesgo implícito Que puede pasar Que las cosas no sucedan Como tú lo esperas Es decir Que lleves una desilusión Es muy muy importante Que asumas esto Para volver a confiar Bueno por este video Sería todo Si te gustó el video Te invito a que lo compartas Que etiquetas a esa persona Que le va a servir En este preciso instante De su vida Y sin más Nos estamos viendo El próximo martes Hasta luego Chao 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 chao